Oye, oye, ese no es tu ex. Y está con tu ex mejor amiga. Yo sé que nunca podrás perdonarme, que siempre fue tarde para explicarte. Tal vez sea mejor así, yo sé que nunca fuiste para mí. Aunque yo intenté mil cosas aparte, lo único que hice siempre fue adorarte. Pero otra vez perdí, nunca entendí este juego de vivir. Y aunque quieras ensayar tu corazón, corazón. Y no existe nada más entre tú y yo. Aunque no estés mi amor, solo dime si recuerdas cuando nos quisimos. Cuando no había nada más, nuestro cariño. Cuando conversamos, cuando nos reímos, mirando el amanecer. Dime si recuerdas cuando caminamos, cuando no pudimos parar de besarnos. Cuando nuestras manos, miraron un mundo que nadie pudo entender. Dime si recuerdas. Dime si recuerdas. Tengo caricias que no pude darte, tengo tantas noches sin poder abrazarte. Tengo las manos que quieren tocarte, tengo tantas ganas de salir a buscarte. Tengo las manos que no pude darte, tengo tantas ganas de salir a buscarte. Tengo las manos que no pude poder adorarte. Tengo las manos que no pude adorarte. Cuando nos quisimos, cuando nos quisimos, cuando no había nada más, nuestro cariño. Cuando conversamos, cuando nos reímos, mirando el amanecer. Dime si recuerdas. Cuando caminamos, cuando no pudimos parar de besarnos. Cuando nuestras manos, miraron un mundo que nadie pudo entender. Dime si recuerdas. ¡Vale, medardo! ¡Vale, medardo! La verdad es que estás muy guapa, parece, hermano. Y, Panas Panas, no somos. Gracias.